El defensa central Jared Ortega, quien llegó para reforzar al Toluca en la apertura 2020, ha despertado interés en el fútbol europeo. Con solo 21 años de edad, el joven guerrerense podría migrar al viejo continente. Equipos en Bélgica de la Jupiler Pro League se han mostrado interesados en el jugador diablo. La directiva de los Diablos Rojos del Toluca, encabezada por Francisco Zuinaga, presidente deportivo del club, confirmaron a marca claro que existe una oferta por el joven mexicano, misma que están evaluando ambas partes y aún no hay nada definido. La postura de Toluca es darle continuidad a Jared Ortega, jugador que incluso ha iniciado trabajos de pretemporada con el plantel que dirige Hernán Cristante. Sin embargo, han iniciado pláticas sobre un posible movimiento y no le cierran la puerta a dar el salto a Europa. El exjugador de las Águilas del América llegó a Toluca en el 2020. Desde entonces ha tenido participaciones en 18 partidos y registra un gol, el primero y único que ha marcado en primera división y lo hizo ante Cruz Azul en la cancha del Nemesio 10. El tema podría resolverse en los próximos días, antes de que el equipo mexiquense viaje a Querétaro para continuar con el trabajo de pretemporada de cara a la apertura 2021 de la Liga MX. ¿Y tú? ¿Crees que Jared Ortega debería irse? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.